Hoy es miércoles y nos toca consultorio. Gracias a la amabilidad de don Fernando Santiago, que ya me acompaña aquí. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, aquí estamos felices y contentos, a pesar de la ministra de Trabajo. A pesar de lo que cae, presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España. Y vamos a las preguntas ya, sin más dilación. Joaquín Fernández, que amenaza con ser un clásico en estos consultorios, dice, vuelvo a ser Joaquín Fernández, escuchó su respuesta a la pregunta que nos formulaba y nos envía una serie de datos, la dimensión de su piso, cuándo lo escrituró, el valor de la escritura, del local comercial asociado al piso. Y entonces, pues está, dice, pegado al televisor, esperando que usted le cuente cuál es el precio y cuánto le tocará pagar por él. Don Joaquín, bueno, en esta ocasión venimos enlatados. Venimos en sentido, no en el sentido, enlatados no, porque aquí iba a pesar mal, solo a 7 y 7 minutos de la tarde. Venimos con los deberes hechos. Venimos con los deberes hechos en el sentido de que hemos trabajado para don Joaquín, porque como es un viejo amigo ya en la casa y nos manda, y nos dice que nos bendiga, pues esperemos que por muchos años. Bueno, decirle que en este supuesto donde nos habla efectivamente de un piso de 175.000 y 40.000 local, si usted estuviera en Madrid, estaría pagando cada uno de los herederos 110,97 euros y la viuda estaría exenta. Y en Cataluña, pues cada uno de los herederos pagará 249,87 y la viuda estará exenta. Como ven, en estas cifras no hay grandes diferencias, pero también tengo que recordar que la famosa armonización fiscal que pretenden es que todos los de Madrid paguen 249, no que todos los de Cataluña paguen 110,97. Por lo tanto, sí a favor de la armonización fiscal, a la baja. Carlos Ruiz, no sé de dónde, pero nos escribe. Mi empresa me ofrece la posibilidad de un ERE, y mi pregunta ERE, y mi indemnización, en caso de que me adhiriese a ese ERE, voluntariamente seguiría siendo una indemnización exenta o no. Bueno, vamos a remitirnos, en primer lugar, oficialmente al informe de la Agencia Tributaria, que diría, como consecuencia de un despido colectivo, efectivamente, si se produce la extinción de nuestros contratos, y de acuerdo con el artículo 51 o de acuerdo con el artículo 52C, es un poquito técnico, de acuerdo con el Estatuto de los Trabajadores, en este tipo de despidos las cantidades están exentas, siempre que no supere los límites que están establecidos por la ley. Si aquello que excede de lo que está establecido por la ley, que excede de lo que marca el Estatuto de los Trabajadores, efectivamente, tributa. Pagarían por una parte, ¿no? Exacto. En el caso de un ERE, se aplica la exención prevista para los despidos improcedentes, en la cuantía que está prevista en los Estatutos de los Trabajadores, hasta el año 2012, 45 días de salario para el año de trabajo, y desde entonces, 30 días de salario para el año de trabajo, y aunque la adhesión en el ERE es voluntaria, no se considera en ningún caso un cese voluntario, por lo tanto, antes de ser voluntaria, si alugar a la exención prevista con el límite que marca el Estatuto, por lo tanto, las cantidades que se dan, tributan, como es lógico, en 30. En este caso, es una voluntaria. Claro. Hablemos de la siguiente consulta. Manuela Genir dice, Bueno, buena pregunta, complicada. Me voy a remitir a las 25 medidas que le pedimos al Adjetivo, acuérdese que le decíamos, unidad de criterios. Yo le voy a decir, antes de contestar, voy a decirle, fíjese el toque de qué da. Unas comunidades sí, otras no, los Tribunales Superiores de Justicia de un lado, diciendo una cosa, los de otra, pues esto de los ERTE y de los ERE es más de lo mismo. Tres criterios. Tres criterios. Puedo contestar con un solo. Le voy a dar el mío y el mayoritario. Y es que los seis meses que hay que esperar, esperar cada trabajador. Y, por lo tanto, desde el momento que usted lo remita del ERE al trabajador, hasta que no pasen seis meses, usted no lo puede despedir bajo pena de devolver. Existe un criterio vanguardista arriesgado que dice que es desde el primer trabajador. Es decir, desde el momento que el primer trabajador es readmitido, ya barra libre, digamos, para poder despedir. A mí me parece que es un fraude de ley, porque, entonces, si yo tuviera 100 trabajadores en ERTE, cogería, readmitiría uno, me esperaría seis meses y echaría a todos a la calle. Mejor aplique la visión más conservadora. Y luego está el criterio sindicalista, que es el último, que si pregunta usted a los sindicatos, le van a decir que no, que no, que no, que esto opera desde el último. Es decir, que mientras que no admitas al último, no puedes esperar los seis meses. El criterio más prudente, el que yo creo que los tribunales de justicia acabarán refrendando, es ese. Aplicable a cada trabajador. Desde el momento que usted luego admita, espera seis meses, y a partir de los seis meses no tiene que aburrir las ayudas. Los otros dos criterios, el uno por fraude de ley, no creo que haya lugar, creo que haya lugar por exagerado, porque, entonces, no permitiría a ninguna empresa, tampoco, tampoco a lugar. Con lo cual, nos vamos al punto intermedio. Lorena Ruiz dice, Soy una empresaria del sector del turismo. Se puede imaginar el impacto que la pandemia ha tenido en mi empresa. Hice un ERTE del que solo he podido rescatar a 15 empleados de los 27 que tenía antes de la crisis. Solicité un ICO, pero solo me concedieron el 45% de lo que pedía. Estoy resistiendo como puedo, pero ya no aguanto más. Cuando le digo a mi familia y colaboradores que tengo que cerrar, me dicen que aguante, que existe una moratoria concursal. Pregunta, ¿no puedo presentar el concurso liquidatorio todavía? Bueno, doña Lorena, lo primero, lamentar profundamente la situación en la que usted se encuentra, que es la misma de la de miles de empresarios en este país, y que es una desgracia, todo por una falta de ayudas y de empatía por parte del gobierno de la nación. Efectivamente existe una... Efectivamente concursal, pero eso no impide los concursos voluntarios o que alguien presente un concurso voluntario. La moratoria concursal, la moratoria básicamente es uno, para que no te insten, para que no te insten a ti. Evidentemente el concurso acreedor es por parte de un tercero. Y el segundo, para que en estas fechas, si tú por lo que sea decides no presentarlo, no tengas una responsabilidad personal, una responsabilidad penal. Pero hombre, hay una cosa que se llama responsabilidad colectiva con los demás y empatía hacia el resto. Si usted realmente está en una empresa donde ya no puede aguantar más, presente usted el concurso voluntario, a pesar de las circunstancias, porque hay mucha más gente que depende de todo esto y hay una cadena que no podemos romper. Si usted sigue en el mercado con una empresa que podemos decir que consideramos fantasma, usted al final el día que tenga a presentar el concurso, porque la ley le obligue sí o sí, porque acaba la moratoria, va a dejar decenas o unidades o centenas de personas que no van a cobrar que han estado operando en el mercado pensando en la buena fe de que usted estaba bien. Por lo tanto, sí que puede presentar el concurso voluntario, pero no se lo pueden instar a usted los terceros y por terceros no tiene usted ninguna responsabilidad si no lo presenta en estos momentos. Pero hay que tener en cuenta a los demás y si usted ya no aguanta más, de verdad que lo sentimos en el alma. Pero no sea que con la consecuencia de usted continuar provoque a terceros ese concurso, simplemente porque trabajando con usted, esperando cobrar algo, luego al final no lo cobren. Hasta aquí sus preguntas, ya saben, manden sus cuitas con la administración, con los impuestos, con las herencias, con lo que ustedes consideren oportuno, a pulsoeconomico, arroba el toro tv.es, pero yo le quiero añadir una coletilla. Esto es como se decía antes, esto es un atraco. Hoy el pistonudo ministro Escribá amenazaba con un nuevo ranking para que los autónomos pasen por caja. ¿Eso qué sentido tiene? Así desde lejos y sin conocer los detalles que aún no... Lo primero, como siempre, esto es como lo de los peajes de las autopistas, acaban diciendo, no, esto para ver de qué opinaba el tema. Es una absoluta vergüenza, porque el tema de los autónomos no se puede calcular alegremente, porque depende del sector. Un autónomo que tenga una... que tenga en su facturación no es lo mismo que un autónomo que sea profesional o un autónomo que es fontanero. Por lo tanto, en función de los ingresos no puedes establecer unos baremos de cuantías a pagar en los autónomos porque los 12.000 euros del gasolinero no tienen por qué ser los 3.000 euros del restaurador ni tienen que ser los 1.500 del fontanero y por lo tanto, no se puede establecer de esa forma. En cualquier caso, la normativa era muy clara. El ministerio tiene que acudir a los agentes sociales y negociarlo y eso no lo ha hecho todavía. Lo primero que tienen que hacer si quieren hacer cualquier subida es sentarse con luz y taquígrafos con los agentes sociales, con las organizaciones más representativas del sector, la UTA, o ATA, la Asociación de Trabajadores Autónomos, y con los sindicatos, y ver, exponer, y ver pros y contras, etc., y luego salga lo que sea. No, aquí siempre vamos al revés. Aquí lo primero que decimos es vamos a cobrar unas cantidades brutales en algunos de los casos sin tener en cuenta que hay un porcentaje importantísimo de autónomos que si lo aplican esos les va a salir a pagar menos de lo que ya pagan y otro que le va a salir a pagar más de lo que ya pagan a pesar de que tienen un negocio en pérdidas. Porque el hecho de que yo facture 10.000 euros al mes no significa que 10.000 euros al mes puedo hasta perder dinero como está ocurriendo con muchos autónomos. Por lo tanto, por lo tanto, le digo lo mismo que a la señora ministra de Trabajo. Dedíquense a lo que se dedicaban antes, que a lo mejor lo hacían bien, pero lo de ser ministro y lo de gestionar y llevar a los españoles a este paso nos van a llevar a la ruina. No se pueden hacer las cosas como la están haciendo y no se pueden lanzar bombas de humo que en estos momentos lo único que hacen es preocupar a los españoles que tienen que estar preocupados en otra cosa y es en salir de esta crisis en la que en una parte nos ha metido el virus, es verdad, pero en otra gran parte nos ha metido la nula o la mala gestión por parte de nuestro gobierno y sobre todo la falta de algo indispensable para salir adelante, ayudas directas. Llegan, no han llegado y las que van a llegar van a ser pocas y malas teniendo en cuenta que ese cheque de 140.000 millones vamos a ver qué pasa con él que ya tenemos ciertas noticias y la IREF ha empezado por llamarle la atención al gobierno por cómo estamos. Ciertas noticias y ciertas dimisiones en el Ministerio de Economía que no son poca cosa. Don Fernando no son poca cosa. Muy agradecido por su presencia en el consultorio le espero el próximo miércoles y nosotros nos vamos a publicidad. A publicidad. Gracias. 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 Gracias.